Música Pero que tonto fui al luchar por ti, pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor, si de otra enamorada desde siempre estabas tu Pero que tonto fui al luchar por ti, pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor, si de otra enamorada desde siempre estabas tu No, no lo sabía, grande fue mi error Y me tragué a ti con toda mi pasión, y en silencio tu quedabas sin mostrarme ese error Yo no lo sabía, grande fue mi error Voy a tratar verás, de sepultar mi amor, y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Música Pero que tonto fui al luchar por ti, pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor, si de otra enamorada desde siempre estabas tu No, no lo sabía, grande fue mi error Y me tragué a ti con toda mi pasión, y en silencio tu quedabas sin mostrarme ese error No, no lo sabía, grande fue mi error Voy a tratar verás, de sepultar mi amor, y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Música 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 Música